Yo me pondré a vivir en Tadarrosa Y en Tadrillo que tus ojos mire Y en Tadrillo, sí, cántame tu nombre Para que no me olvide Si no olvidas, camina dulcemente Por un mundo de diáfaro sardines Piensa en mi corazón que por ti sueña Para que no me olvide Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul los sardines Y doraré de moda tus cabellos Para que no me olvide Si no olvidas, camina dulcemente Por un mundo de diáfaro sardines Piensa en mi corazón que por ti sueña Para que no me olvide Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul los sardines Y doraré de rosa el horizonte Para que no me olvide Para que no me olvide Para que no me olvide Quiero ver en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!